bien 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 amigos vamos a hacer dibujos kawaii porque ya le toca a mi canal tiene varios días que no he hecho un dibujo kawaii y ya voy a retomar nuevamente así porque hice tres dibujos de navidad pero ahora voy a hacer a alguien especial claro a Goku, Goku, kawaii si pero kawaii no chibi ni nenderoy que se quede muy claro que es un chibi un chibi es cuando el personaje tiene el cuerpo pequeñisimo pero todos los atributos y rasgos son los mismos un kawaii es cuando tu dibujas a un personaje con ojos verdaderamente bonitos ese es kawaii y lo que sería el nenderoy es un dibujo en forma no geométrica pero como que de una manera cúbica haz de cuenta que en un cubo tu haces el dibujo y no va a salir geométrico sino simplemente esas dimensiones van a ocupar la parte de la cabeza y el largo del cuerpo eso es el nenderoy va y explique todo eso adelante llegamos a Goku kawaii ya se le miraron los círculos de los ojos kawaii del amigo después comenzaremos el cabello bueno hay muchas formas de hacer kawaii a un personaje esta es la versión más tranquila y más normal un tiempo haré otras versiones de la misma pero con sus connotaciones de diferentes grados hay que dije estoy en otro nivel ajá la boquita kawaii vale porque es chico como el chico puede tener la boquita más larga inclusive la chica la puede tener pero es mejor así ah también se me olvidaba un kawaii también tiene los rasgos más finos y más bonitos la belleza ante todo la chico ante todo y los simpaticones sobre todo sobre todo va sacando la leva sacando la lengua al amigo y también los destellos y los destellos lo tenemos también rellenarlos de su piel Gracias por ver el video. 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 ¿Se acuerdan? 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 Ah, pensé que se había acabado la memoria. Alza la arma. Sigamos, sigamos. Antes de que venga la jefa. Y nos dé... Y nos dé... Si tengo un trabajo que hacer... Vamos a ver... Ahí está... Literalmente la pancita. Y por aquí... Y por aquí... Vamos a ver... los análisis... Oye, se está haciendo bien kawaii esto... Se siente ultra demasiado kawaii, papá. Ellos más bien. No, solo es como un chicoache Sochi de texto personal, ahora tenemos las tiras. Ok ¿Qué es la guay? ¿Qué es la guay? ¿Qué es la guay? Muy bien Cerremos Cipi 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 Oh, sí, no bien. Muy bien. Adiós. Adiós. Bueno, eso es todo. Adiós. Adiós. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. 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 Muy bien, amigos. Muy bien. Muy bien. Muy kawaii. Fuimos. Voy. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Nariz? Ahí está. Muy kawaii. Aquí, aquí amigos Vean la comparación Con el Gogeta Kawaii Y versión normal Manga